Ese fue el llamado por parte del Servicio Nacional de Guardacostas. Grandes olas se vienen presentando en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Y por eso, las autoridades piden precaución en especial a las embarcaciones pequeñas. Aunque, ya la semana anterior, una de dimensiones importantes también sufrió problemas en esta parte del país. La recomendación que damos como Servicio Nacional de Guardacostas es estar muy atentos a las advertencias que nos da el Instituto Meteorológico Nacional y el CIMAR sobre el tema de oleajes. Pacífico Sur y Pacífico Central se están reportando condiciones atmosféricas que inciden sobre el oleaje. Además de las naves destinadas a la pesca, el llamado de prevención fue para las embarcaciones que brindan servicios turísticos. Donde encontramos olas de 2 y 3 metros. Principalmente van a tener problemas las embarcaciones pequeñas. Entonces aquí, de nuevo, una llamada de atención a tener los cuidados necesarios. Entonces, tener el cuidado, sobre todo los turistas que van a disfrutar de la playa, a alquilar servicios, tener ese cuidado. La semana pasada, tres embarcaciones sufrieron problemas en aguas del Pacífico Sur. Solo daños materiales.